En realidad que se había prendido fuego un auto que había explotado. Entonces nosotros, ya me desesperé porque digo, bueno, se reventaron los vidrios, una explosión, me imaginaba cualquier cosa. Pero no, después cuando llegué acá, aparentemente dijeron que fue un escape de la manguera, pero no, la verdad que no tenemos idea de nada. El incendio se desarrolla en la parte superior de la estación de servicio que ustedes están viendo, acá entre Río y Galve, en la sala de compresión y bombeo donde se acumula el GNC. Enseguida actuaron los bomberos, personal de Litoral Gas, se cortan los suministros y se procede a la extinción. Fueron evacuados personal de la estación de servicio, pero ya fue subsanado el inconveniente, fue sofocado el incendio. Y no tenemos que levantar ni víctimas, ni daños materiales. ¿No hay peligro de horas más? No hay peligro, ni de propagación, ni de derrumbe, ni de ningún otro tipo, porque ya se cortaron todos los suministros y ya estamos trabajando en esa. ¿Queda inhabilitada ahora? ¿O sea, no se puede utilizar la estación? Exactamente, no se puede utilizar lo que es la estación, el servicio de estación de lo que es la carga de gas. ¿Por qué hay peligro? Porque está, obviamente, porque ha quedado cortado el suministro y hay que realizar pericias. Se cortaron todos los suministros, se tiene que subsanar el problema, ver cuál fue el motivo que ocasionó el siniestro, repararlo, y recién ahí se va a poner para servicio lo que es el uso de la estación de servicio. ¿Personas heridas ninguna? No, no, no hubo personas heridas, ni nada de eso por el estilo, y actuó también el personal de estación de servicio, con el rol de emergencia, que cortaron los suministros, y eso fue lo que ayudó también a la extinción y a subsanar el problema que hubo. ¿Qué se supone que pudo haber sido provocado la explosión y la pérdida de gas puntualmente? Eso es lo que estamos viendo, que están enfriando todavía los tubos, cuando podamos ver bien qué es lo que dice que haga una minuciosa inspección en el lugar, vamos a poder determinar qué fue la falla que... ¿Estas estaciones que tienen GNC cuentan con personal idóneo para una emergencia? Sí, sí, el personal de la estación está capacitado, tiene el rol de emergencia. Cuando decimos el personal, ¿estamos hablando de la misma gente que sirve el GNC? La gente que está trabajando en la estación de servicio, y después si ustedes pueden ver, cualquier estación de servicio tiene el rol de emergencia establecido para cortar los suministros, ya sea de combustible, de gas, electricidad, todo, para evitar cualquier inconveniente a mayores. ¿Fue necesario evacuar la zona? No, 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 no fue necesario.